Igualmente, Ciro. A ver, pues hay quienes con esta diferencia entre Claudia Sheinbaum o Chilgalves, 32.3% de diferencia, todavía dicen que pudo haberse cometido un megafraude. ¿Hay elementos para afirmarlo? Yo no veo ningún elemento para hacer una afirmación así. Creo que se trata más de una reacción emocional que de un análisis objetivo de cómo se cuentan los votos. Me preocupa mucho que esta acusación le sirva a quienes han tratado de destruir la estructura profesional del INE. Finalmente, la gran fortaleza de la democracia en México y de nuestras elecciones íntegras es que el día de la jornada electoral, los ciudadanos vamos a una casilla donde votamos en secreto y en libertad. Esa casilla fue instalada gracias al trabajo que hizo la estructura profesional del INE, que es la que mantiene un padrón actualizado, nos da una credencial que usamos con mucha seguridad. Y con ciudadanos, nuestros vecinos, que instalan la casilla. Ese binomio INE profesional e independiente y ciudadanos participativos es el que nos da confianza en el procedimiento electoral el día de la votación. Pero ahora estar atacando, estar inventando que eso permitió un megafraude es ponerle en bandeja de plata la destrucción de la parte buena que nos queda de la democracia, que es ese INE profesional. Acordémonos que en el plan A y el plan B del presidente lo que decía es destruyase la estructura profesional del INE con algunos empleados temporales va a salir adelante. Y entonces esos trabajadores independientes, con experiencia, que son los que permiten que las elecciones en un país con altos niveles de inseguridad en vastas zonas del territorio, pues ahí también hubo casillas. No es un milagro, es por ese trabajo acucioso, detallado, cotidiano que hace la estructura del INE en cada uno de los 300 distritos electorales del país. Bueno, eso es lo que se está atacando. No le hagan el caldo gordo a los autoritarios, por favor, porque van a acabar tirando al niño con el agua sucia. ¿El agua sucia cuál es? La intervención del presidente en la elección desde las mañaneras, el uso ilegal y clientelar de los programas sociales. A ver, si destruimos a la estructura profesional del INE, ¿qué quieren? ¿Que la siguiente elección la organice, la opere los siervos de la nación? Por favor, un poquito de responsabilidad democrática es lo que necesitamos en estos días. Oye, Ciro Murayama, es decir, los mismos que defendían al INE, con el INE no se toca, ahora que no les favorecen los resultados, los votos que los mexicanos depositaron en las urnas, ahora que no les favorecen, pues resulta que el INE no es tan intocable como ellos defendían en algunas de las manifestaciones, en una de las marchas, por ejemplo, de la Marea Rosa. Lo que llevaría a que cuando se presente la iniciativa constitucional del presidente, pues no tengan argumentos para estar en contra. Pues yo creo que lamentablemente aquello que hizo López Obrador en 2006 de no reconozco mi derrota y cuando pierdo invento un fraude, hizo un daño a la cultura democrática. Y pues incluso adversarios de López Obrador están reaccionando de la misma manera en que actuó él a Trabiliaria y afectando la confianza en el INE y en su trabajo. Pero al mismo tiempo, esta acusación de fraude sin ningún sentido, yo creo que está sirviendo como un distractor para no ver algo que a mí me parece muy grave, Azucena, y es lo que ocurrió el lunes en la mañana. El domingo en la noche vimos que los resultados favorecían con contundencia a Morena y empezó a correr el PREP, que dice que a la Cámara de Diputados tuvieron, Morena y sus aliados, el 54% del voto popular, 54% santo. Y bueno, es la mayoría, poquito más que la mayoría lograron entre los tres partidos. ¿Y qué dijo en la conferencia mañanera del 3 de junio? La secretaria de Gobernación repartió plurinominales. Dijo que cuando no se habían realizado los cómputos que fueron ayer, Azucena, antes de que se sumaran los votos de las casillas, la secretaria de Gobernación dijo, vamos a tener 365 diputados, el 73%, ¡ah caray! El PREP le da 54% de los votos a la coalición, para la Cámara de Diputados, y la operadora política del presidente invadiendo las atribuciones del INE, suplantando al INE y al tribunal, como si estuviéramos en el México más autoritario, donde el gobierno hacía y deshacía a su antojo, dice, nos tocan 365 diputados, el 73%, con el 54% de los votos, es una sobrerepresentación, Azucena, del 19%, cuando la Constitución, en su artículo 54, fija un límite del 8%. Esto, ¿qué quiere decir? Que hay una operación en marcha, una trampa del gobierno, para inflar ese 54%, para meterle una lectura con esteroides anabólicos y desinflar el voto de todos los millones que sufragaron por la oposición y por los contrapesos. Es decir, los votos se contaron bien. La trampa, el riesgo, es que se atente contra la igualdad en el voto, que los votos por las oposiciones se devalúen, se minusvaloren por una lectura jurídica tramposa y se infla la votación del gobierno, no de 54%, sino hasta 73%. Bueno, eso es una trampa porque la Constitución dice 8% y ya están diciendo, no, pero el 8% de sobrerepresentación es solo para los partidos, no para las coaliciones. No, patrañas. Porque cuando se introdujo esa cláusula en la Constitución, en 1996, el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, decía, a la coalición le serán asignados el número de diputados por el principio y representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Ah, bien, esto es por coalición. O sea, como un solo partido. No te vayas, Ciro, déjame acusar el corte, por favor. Son las 8 con 30 minutos. Gracias al ex consejero de línea, Ciro Murayama, por mantenerse en la línea. Solamente para cerrar, Ciro, dices que no hay elementos para acusar un fraude, pues mucho menos un megafraude, evidentemente, que sí fue un proceso electoral inequitativo por las intromisiones del gobierno federal que ya enumeraste algunos de sus elementos y que en lo que tendrían que estar enfocados los dirigentes o los partidos políticos es en cuidar que no haya una sobre representación de la alianza encabezada por Morena en la Cámara de Diputados y Senadores. Básicamente en la Cámara de Diputados, que es donde establece la Constitución el límite del 8%, en la de senadores no van a alcanzar la mayoría calificada, estarán cerca y habrá que ver que los legisladores de oposición lo sean. Pero ahora lo que estamos es viendo esta pretensión de hacerse de una mayoría del 73% de los diputados que las urnas no les dieron, les dieron un triunfo por el 54%, no por el 73%, es decir, pues incluso están resultando malos ganadores. Tuvieron el 54% de los votos en las urnas, muy bien, se lo ganaron, ahí está el respaldo ciudadano, pero no traten de inflar ese voto. Entonces el máximo tendría que ser el 62%? Así es. 62% por el 8% de las sobre representaciones, se están yendo al 16%. Al 19%. Al 19%. Más del doble. Entonces, pues yo creo que hay que estar muy atentos, esto se va a resolver hasta los primeros días de agosto, ya que pasen todas las impugnaciones de los 300 distritos, de las 170 mil casillas, cualquier asunto tiene que resolverlo el Tribunal Electoral, y ya que resuelva todo el Tribunal Electoral, el Consejo General del INE hace la asignación de plurinominales, el Consejo General del INE, no el gobierno, no la Secretaría de Gobernación. Bien, esta sobre representación no se la está dando el INE. El INE todavía no entra a la discusión de este tema, lo hará en agosto. Bien, entonces eso lo determinó con los datos públicos de la Secretaría de Gobernación, que es lo que anunció Luisa María Alcalde en días anteriores ahí en Palacio Nacional. Invadiendo atribuciones de órganos autónomos. Otra vez, estamos viendo una intromisión en la materia electoral de la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que está mal, no lo que se hizo en las casillas al contar bien los votos. Bien, entonces ya te dejo ir, Ciro Murayama. Entonces, lo que viene es, terminan los cómputos distritales esta semana, terminan, vamos con la elección federal, presidencias, senadurías y diputaciones. Así es, y luego viene toda la etapa impugnativa, y ya que se resuelvan todos los juicios de impugnación, se va a hacer la distribución de plurinominales, esto será a finales de julio, principios de agosto, porque la Cámara debe instalarse el primero de septiembre. ¿La constancia de mayoría a la próxima presidenta se entrega antes, se entrega esta semana? No, también hay que desahogar todos los juicios, eso será hasta septiembre. Bien, bueno, muchas gracias, Ciro. Para que ella tome posesión en octubre. En octubre, el primero de octubre. Gracias, Ciro Murayama, buenos días. Hasta luego, Azucena, un gusto como siempre. Gracias. ¿En qué va la conferencia en Palacio Nacional? Daniel Jasso, buenos días. Azucena, buenos días. Pues, bueno, solamente para mencionar...